Tu madre cuando sales de fiesta ¿Dónde vas? A casa de Agustín que hace una fiestecilla ¿Dónde vive Agustín? Pues ahí, en la casa de al lado ¿Cómo se llaman sus padres? Julián y Begoña Tipo de sangre ¿Pero cómo voy a saber yo el tipo de sangre de Agustín? ¡Ah! ¡Positivo! ¿Número de identificación fiscal o DNI? Sí 51 82 84 75 2 ¿Número de pie? Mamá, ¿pero para qué quieres eso? ¡Número de pie! El 38, creo Vale, ahora dame el número de algún amiguito tuyo para poder llamar por si acaso tú no me coges el teléfono Que me preocupo Mira, ¿sabes qué te digo? Que ya no salgo ¡Me voy a mi habitación! ¿Dónde está tu habitación? Los de la primera fila usando el móvil en clase Javi ¿Qué haces? Voy a ver vídeos Es que me he traído el móvil ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡El agario! ¡El pollito! ¡El pollito mío! ¡El pollito mío! ¡Eh! 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 ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿Yo? ¡Eh! ¡Nada! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Javier, dame el móvil! ¡Eh! 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 ¡Efe! ¡Eh! ¡E oss! ¡Eh! 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 ¿Qué haces, Santi? Paquito 04, muchísimas gracias por suscribirte al canal Javi, pues aquí estoy haciendo un directito Pero mira, mira a la Paula Hola mis amores, bueno, hoy estamos aquí en clase de matemáticas Luego tenemos un examen de inglés, aunque no he estudiado nada ¡Ostras! ¡Me han donado 10 euros! Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh no, un pedo ahora, ¿no? Por favor Me lo van a escuchar todos Mira, voy a toser y así no se dan cuenta Profe, Javi, Javi ha estado dos minutos tirándose un cuesco ¡Eso es mentira! Javier, nos gustaría poder seguir respirando aire puro ¿Podrías abandonar la clase? Por favor Cuando vuelves al colegio después de Navidad A ver, por favor Ya estamos de vuelta de las vacaciones navideñas ¿Qué tal, todo bien? Que ya hace un año que no nos veíamos, ¿eh? Desde el año pasado ¿Qué? Que no hace gracia Santiago, vete de clase ¡Sí, hombre! ¿Por qué? Santiago, por favor Salte ahora mismo del classroom Bueno, como no nos veíamos desde el año pasado Os voy a pedir la tarea que os mandé ¡Oye! Que esto no es ningún chiste, ¿eh? Os voy a pedir la tarea Así que vamos a comenzar ¡Paula Chamorro! Es que yo no lo tengo, profe ¡Ah, qué bien! Muy bien, Paulita Una pregunta ¿Qué te ha regalado Papá Noel? Pues una colonia Unas zapatillas Y un reloj Este ¡Ah, qué interesante! Pues ¿sabes qué te voy a regalar yo? ¿El qué? Un parte de amonestación, Paulita ¿Vale? Esto se lo entregas firmado a la directora ¿Vale? No llores, Paulita Míralo por el lado positivo Hacía que no te ponía un parte Desde el año pasado Cuando meriendas con la chica que te gusta ¡Hombre, Paula! ¡Mi niña! ¿Qué tal? Mi niña, dice Pero tú vas demasiado rápido, ¿no? Perdón Pasa, pasa Bueno, Paula Vas a flipar con la merienda que te he hecho He estado toda la tarde preparándola Mira ¡Pum! Tostadas de nocilla, cookies and cream Toma ¡Ahí va, Cari! Me flipan Juraba que me flipan ¡Au! ¡Au! ¿Qué miras? ¿Tanto mirar? No, no, nada Es que te has manchado un poco aquí ¡Ay! ¿Dónde? ¿Dónde? No, un poco más para allá ¡Ay, hijo! ¿Dónde? ¡Ay! Espera, espera Que te ayudo a quitártelo ¡Javi, ¿dónde vas? ¡Uu! 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 ¿Qué haces, tío? No sé Un besito tonto, ¿no? Javi, vas demasiado rápido Así te lo digo Primero nos sacamos las tostadas, ¿vale? Y luego ya Veremos ¿Qué pasa? Cuando tu profesor habla con tus padres Bueno Muy buenas Encantado de conocerles Placer, caballero Hola, ¿qué hay? Bueno Estamos aquí hoy Porque vamos a hablar De la mala educación Que tiene Vuestro hijo Me vais a disculpar Porque me voy a hacer un colacadito Porque se vienen curvas Bueno, pues nos abrochamos los cintrones Antonio, por favor Perdón Bueno, pues efectivamente La situación de tu hijo Santiago Eh, Maite Perdona Me llamo Carmen Me da igual como te llames Pelo cebolla Bien Pues la verdad que sí Que se porta bastante mal vuestro hijo Está todo el santo día Tirando avioncitos De papel Eh A los pupitres De sus compañeras y compañeros De hecho Me ha guardado aquí en el cajón Un avioncito Que vuestro hijo ha hecho Esta misma mañana Ah, sí Esa técnica se la enseñé yo No falla Y luego también es que está Todo el día Tirándose Flatulencias ¿Eh? Tenemos que estar aquí Ventilando la clase Todo el día ¿Eh? Porque ha hecho un tufo a pedo Que no se puede ni estar Ah, bueno, sí Pero eso no pasa nada Eso viene de familia ¡No! ¡Tonio, por favor! Señora Tranquilícese un poquito Toma En capítulos anteriores El Rulas hacía las pruebas Para un equipo de fútbol profesional Salió todo perfecto Y el equipo lo fichó El Rulas fue presentado Ante la prensa Y ante la afición Y hoy el Rulas jugará Su primer partido Como futbolista Correcto, Matías Estamos en directo Y por cierto Por ahí llega ya El autobús Con los jugadores Por ahí bajan Entreador y cuerpo técnico Y creo que también está El Rulas Y los chavales ¡Rulas, Loco, a la coperta! ¡Mira, Loco! ¡Ahí, hermanito! ¡Va, Rulas, va! Que empiece el partido ¡Ya voy, hermano! ¿Qué es esto? ¡Una rata! ¡Gracias! Bueno, estamos aquí Con el míster ¿Debutará hoy el Rulas? Bueno, es posible Ayer me dijo Que tenía una ligera molestia Muy bien, el Rulas va a jugar hoy Va, va, va Partido súper importante Lo que hemos estado viendo 4-4-2 Rulas ¿Eh? Prepárate Hoy sales de titular ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices tanto? ¡Voy a jugar! ¡Voy a jugar! ¡Titular! ¡Titular! Niños de antes Cuando salen del colegio ¡Bien! ¡Samu! ¡Qué bien que ya hemos salido del cole! Ya te digo, tío Se me ha hecho súper corto Es verdad Encima, hoy hemos salido un minuto antes Que lo he visto en mi reloj ¡Ja, qué desastre, Javi! Ese minuto hay que recuperarlo como sea Por cierto ¿Quieres venirte a mi casa a estudiar esta tarde? Vale ¡Qué chanchi! Pero le tendría que preguntar a mi madre Pues entonces le puedo pedir a mi madre Que llame a la tuya Para ver si te da permiso ¡Sí! ¡Qué buena idea! ¡A estudiar! ¡A estudiar! ¡A estudiar! Niños de ahora Cuando salen del colegio Buah, hermano Te lo juro Que cómo renta Escaparse de clase Una horita antes, ¿eh? Buah ¿Has jurado real que sí, brother? Que escucha, hermanito ¿Qué hacemos ahora? ¿Nos echamos unas cachimbitas en el Chichaclap o qué? Yo prefiero echarme unos bailecitos drillers ¡Ostras, merenda de locos, hermanito! En el capítulo anterior El Rulas jugaba su primer partido de fútbol como profesional Incluso la Rulas fue a ver el partido Nada más comenzar El Rulas se quedaba solo frente al portero El cual le hizo una falta tremenda Y el árbitro pitó penalti Y hoy veremos cómo el Rulas tira el penalti decisivo Bueno, pues ahí está ya listo el Rulas Para lanzar el penalti Ahí vemos al portero del equipo rival Que da bastante miedo Esta creo que es la chica que le gusta el Rulas Y allá va ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! ¡El Rulas! ¡Gol! 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 Va por ti, Rulas ¡Gol! Raúl, descuerta a Raúl, por favor ¿Qué pasa? Pues que vas a llegar tarde al colegio Venga, hombre, Vistete ¿Vistete? ¿Que? ¿Cómo que al colegio? ¿El partido de fútbol? ¿Qué partido? ¿Qué dices? Anda, Vistete y cállate ¡No me lo creo! Entonces, yo no soy futbolista Ha sido todo un sueño ¿Cómo? ¿O no? En el marcho, escuchando a Fercho ¿Qué? ¿San rulos? ¿Qué pasa, rulos? ¿Cómo que qué pasa, troncas? ¿Qué es San Valentín? Ya, ¿y qué? Tú y yo no somos novios Ya, bueno, todavía ¿Eh? ¿Todavía? Sí, tú flipas Bueno, bueno, escúchame Que te he preparado un poema romántico To flama, si con eso te voy a conquistar rulos ¿Pero qué dice rulos? Sí, procedo a la lectura Del poema romántico Romantic poem, a ver, vamos a ver Oh, rulos, rulos Por ti Me comerían tres pirulos Oh, rulos, rulos Me encanta el pelo de tu cabeza Y el de tu cu... Pero esto no iba aquí Pero tú de qué vas, chaval Perdón, perdón, espérate Tus pelos de la cabeza Parecen fideos crudos Pero más crudo está mi corazón Cuando no estoy al lado tuyo Rulos Eh, ha flipado, eh ¡Qué bonito, rulos! ¿En serio? ¿En serio? ¡Ostras, hermano! ¡Que la ha conquistado! ¡Que la ha conquistado! Bueno, bueno, pero tampoco te vengas arriba, eh Escucha, nos echamos un bailecito romántico Por San Valentín Venga, vale Bailecito romántico, rulos Romantic dance Tres Dos Uno En el capítulo anterior El Rulas llegaba al estadio Para jugar su primer partido Como profesional del fútbol Y cuando llegaron al vestuario El entrenador le dijo Que jugaría como titular en el partido Se volvió loco Y en el capítulo de hoy Veremos como el Rulas debuta En su primer partido Rulas, deja la cachimba, hombre Joder, macho No se puede hacer nada, trongo ¡Dale, Rulas! ¿Eh? ¡Vamos, Rulas! ¡Guapos! ¡Ostras, trongo! ¡Que ha venido la Rulas, hermano! ¡Que ha venido la Rulas! ¡Y, Rulas! Hermano, tú que meteremos como sea Bueno, pues El partido que está a punto de arrancar No, Rulas Que es para el otro lado ¡Ay, perdón, perdón! ¿Eh? ¿Pero dónde va Rulas? ¡Y aquí, tronco! ¡Solo, solo! ¡Dale! ¡Uy, uy, uy, Paco! ¡El Rulas solo frente al portero! ¡Así, así! ¡Meta gol, meto gol! ¡Ostras! ¡Yo la tengo, yo la tengo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, menudo golpe! ¡Madre mía, menudo golpetazo! ¡Penalti! ¡Penalti a favor del equipo del Rulas! ¡Ahí va el Rulas a tirar el penalti! ¡El Rulas! ¡El Rulas! ¡El Rula! ¡Ey, los chavales! ¿Qué? ¿Os gusta mi nueva moto o qué? ¡Eh! ¡La nueva moto del Rula, chaval! Con esto sí que voy a conquistar a las Rulas ¡A verás cómo suena! ¡Eh! ¡A verás, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ostras, trongo! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta mi moto? Sí, está todo flama ¡Oh, tiro! ¡Tiro pa' casa, pelo cebolla! ¡Anda! ¡Perdón! ¡Tiro! ¡Perdón! ¡Eh! ¿Qué dice esa peña? Bueno, aquí el Rulas Y como ya soy millonario Pues me compro una mansión ¿Eh? Mi nueva mansión Tengo que tu nueva mansión Yo también vivo aquí ¡Tengo que tu nueva mansión! Yo también vivo aquí ¡Eso! 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 En mi humilde mansión También tengo un pedazo de billar Para jugar con mis chavales También te digo Ninguno me ha ganado Porque el que me gana Le hago ¡Pah! Y le meto un palazo Que le dejo trinky-wonky ¡Ja, ja, ja! Trinky-wonky Esta de aquí Es la zona de chill Aquí yo Pues me echo mis cachismitas ¡Chismita Premium Ultra 2000! Lo importante También tengo un piscinote Todos los flamas Para darme unos bañitos En verano con las rulos ¡Eh! ¡Pero se vaya! Yo contigo no me baño Bueno Pues ya no hay piscina Recibir un paquete En las películas Guzmán, cariño ¿Crees que puedes abrir la puerta? Seguro que es mi champú Vitaminas C Que pedí ayer Moda ¿No crees que puedes abrir tú? Estoy acabando las tareas del colegio Lo siento, cariño Voy yo No te preocupes Hola ¿Quién es? Muy buenas Soy el repartidor Smith Traigo un paquete para Dorothy McGonagall ¡Uh! Sí Hola, Smith Encantado Soy Dorothy Igualmente Oye, muchísimas gracias ¿Quieres pasar a tomar limonada? ¡Hecho para todos! ¡Será fantástico! Pues venga, vamos Oye, qué guapo, eh Gracias, yo también Recibir un paquete en la vida real ¡Mamá! ¿Qué? ¡La puerta! ¡Sí, ábrela! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Porque estoy jugando al Fortnite! ¡Pues ponlo en pausa! ¡Que no puedo pararlo, mamá! ¡Que son la E! ¡Pues tonto! ¿Verdad? Es que tengo que hacerlo yo todo ¡Todo! ¿Se puede saber quién es? Paquete para Carmen ¡Ah! ¡Lánzalo por la valla Que me estoy depilando! ¡Seguro! Aquí pone frágil ¡Que sí, que lo lances! Bueno, pues yo se lo lanzo, eh ¡Ah! Niños de antes Pidiendo los deberes Familia Figueroa, niégame Hola ¿Mamá de Santiago? Sí, ya lo soy ¿Se puede poner Santiago? Claro, cariño Te paso con él Un momentito ¡Santiago! Santi, cariño Te llama Javi Toma Ah, vale Qué niño más pesado Sí Hola, Santi, tío ¿Qué tal? Bien ¿Qué quieres? Oye, ¿me puedes decir Que ha mandado la de inglés? Ah, sí Mira Coge un bolígrafo Pencil case Y apunta Vale, sí A ver Del Students Book Vale Y del Students book De la página 98 98 El 1, el 2 Y el 5 Página 98 Vale, pues muchas gracias Santi, tío De nada Javichu Javi ¡Mamá! Niños de ahora Pidiendo los deberes Tú, tú Escucha Rulitas Hermano Tienes por ahí Lo que mandó La gorda esta De matemáticas Ayer o no Me llaman Mami Se escucha Trongo Ni matemáticas Ni matemáticos ¿Me entiendes? Estamos aquí en el chicha club Echándonos unos cachimbotes Los chavales Está también la Rulos Trongo A ver si me la hago Así que escucha Vente de acá De una De una Escucha Rulita Jurao que tienes Toda la razón Trongo Yo no sé Que estoy haciendo Con mi vida Escucha Voy pa allá De una Ahora te veo Trongo Cuando tu abuela Usa un móvil moderno Voy a llamar A tu prima Claudia Que es su cumpleaños Tú la has felicitao Ya Sí Yo la felicité Esta mañana Ah Vale ¿Has visto mi móvil nuevo? Me lo han regalado En el banco Pero abuela Tú sabes usar ese móvil Es muy moderno ¿Eh? Pues claro ¿Seguro? Que sí, Javi Abuela Tú no sabes usar eso ¿Qué sí? Vale Vale ¿Tú te crees que tu abuela es idiota o qué? No, no, no Ah, ya está Abuela El móvil se pone al revés ¿Eh? Ah Ya lo sé Policía municipal ¿Cuál es su emergencia? Claudia Abuela Abuela ¿Qué estás llamando a la policía? Claudia ¿Qué te pasa en la voz, cariño? Abuela ¿Quieres colgar? Oye Que muchísimas felicidades ¿Eh? 12 años ya ¿Eh? Mandando una patrulla de policía Hacia su casa No se muevan Ah Que vienes a casa Vente, cariño No, no, no Estamos con el primo Javi Comemos todos juntos Mira Javi Ya ha llegado tu prima Voy a abrirla No, no, no No abras No abras Abuela Buenas tardes Policía ¿Javier has llamado tú a la policía? Cuando el Rulas sale por la tele Bueno, hoy Tenemos un invitado Muy especial Por favor Un fuerte aplauso Para el Tulas Sí, Rulas Rulas El Rulas El Rulas Perdón ¿Qué pasa, mi querido público? ¿Acopla por aquí o qué? Sí, sí, claro ¿Y? 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 Bueno, y cuéntanos, señor Pirulas Rulas Tronco Rulas Que no se entera el pipiolo este Rulas, Rulas Perdón Eh ¿A qué te dedicas? No, no, en serio Mira, yo en verdad lo que me dedico es a robar carteras a palurdos como tú Mira, esta es la tuya ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué me la has robado? Seguridad Seguridad Qué broma, anda, parguela Toma Gracias Bueno, vamos a continuar Rulas, ¿qué haces? Eh Pues aquí, hermano, comiéndome unas palomitas Eh Esas palomitas son de plástico ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vamos a continuar Vale Rulas, ¿qué llevas aquí? ¿El qué? ¿Esto? Pues una etiqueta Me dijeron que había que venir vestido de etiqueta Yo dimito Yo dimito ¡Me voy! Eh, eh ¿Pero a dónde vas, tronco? Eh ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Eh Rulas, que salgo de la tele ¡Que salgo de la tele, mamá! ¡Ja, ja, ja! Niños de antes Haciendo un directo Hola ¡Qué vergüenza! ¡Gonza! ¿Qué? ¡Hay dos personas! ¡Ostras! Pero quizá que no salimos los dos ¡Hola! Yo me llamo Gonza Y yo soy Javi Para los que no me conozcáis Y somos ¡Influencers! Y bueno pues eso Nos están insultando Quitando a mi me da miedo Me voy a chivar nuestras madres Para que sepas Niños de ahora haciendo un directo Hola Martina ¿Qué pasa Kevin hermanito? Joder a Martina ¿no? Está guapa tú Martina Mira lo que haces a hacer Martina Madre tú Tú Cristian Nos echamos unos bailecitos aquí para la gente del directo Tú Cristian es para aquí ¿no? A ver te vais a flipar tú El bailecito del directo y truco Un, dos, tres, sí Tricky, tricky, truco, truco, tricky, truco, truco Jonathan.26 que bailamos mazo de mal tú ¿Cómo que bailamos mazo de mal? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Hagan enchufas? Los de la primera fila escapando de clase ¿Qué clase más aburrida? Mira yo me voy a casa Porque dos más ocho no es cinco Como puse una filena Eso es muy diferente al resultado que puse Eh, Javi ¿Qué haces? Que me aburro mucho Me voy a casa ¿Me puedo ir contigo? Venga vamos Pero no hagas ruido que si no el profesor nos pilla Bien ¡Qué aventura! Javier y Santiago ¿Se puede saber dónde pepinillos vais? Es que, es que, nos hacemos caca Los dos Y vamos al baño Muy bien Volved a vuestro sitio que estáis los dos castigados ¡Saltid yo! Los de la última fila escapando de clase Lo que yo puse en el examen Joder, tronco, menudo tostón de clase Me llevo un rato al parque con los chavales ¡Venga, hasta luego! Los de la primera fila hablando en clase ¡Santi! ¿Qué? ¿Viste ayer el nuevo capítulo de Doraemon? Sí, sí, lo vi Estuvo súper divertido No hables muy alto que si no el profesor no se escucha Eh, Javier y Santiago ¿Se puede saber qué hacéis de charleta en clase? ¡Perdón! ¡No! Javier, los dos fuera de clase ¡Fuera! ¡No! Los de la última fila hablando en clase ¡Tú, Santi! ¡Eh! ¿Qué quieres, Javi? ¿Viste el partido de ayer? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué golazo de Fede Valverde, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Cómo le dio ahí? ¡Pum! O sea, ¿un golazo? Es que ese tío es un máquina ¡Un máquina! ¡Eh, Paulita! ¿Qué haces tú? ¡Es que estoy haciendo Tistox! ¡Espera, espera! ¡Que te animo un poco! ¡Paulita! ¡Paulita! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tonto eres, Javi! Cuando entregan las notas en las películas... ¡Padre! Hijo, ¿qué te trae por aquí? Me han dado las notas del colegio ¿Las notas? Sí, toma He sacado todo sobresalientes Eres el orgullo de esta familia, sin duda Ya lo sé, papá Bravo Gracias, papá Te quiero Javi, dime, padre Esto es para ti ¿Me has comprado un coche? Disfrútalo ¡Fielos, papá! ¡Eres el mejor! Cuando entregas las notas en la vida real Matemáticas son dos Lenguaje un uno Ha subido Respecto al ejercicio anterior Bien, vamos, bien Es que la profesora me tiene manía Y gimnasia un dos Es que el día del examen me torció un tobillo No vales ni para correr Eres la vergüenza de la familia ¡Ay! ¡Papá! Corre, 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 corre mientras puedas ¿Papá qué haces? ¿Papá el cinturón no, eh? Niños de antes En Navidad ¡Papá, papá! ¿Podemos abrir ya los regalos que nos ha traído papá, no, eh? Sí, sí, claro Vamos, vamos, vamos ¡Bien! 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 ¡Cuántos regalos! ¡Regalos! Para Gonza Toma Gonza Este es para ti ¡Hola! Mira, para Gonza Yo soy Gonza Y este es para mí ¡Ahí va! Los siento brazos felices ¡Ah! ¡Y a ti que te han regalado! ¡A mí me han regalado el disfraz del Rula! ¡Qué guay! Me encanta la Navidad Niños de ahora en Navidad Madre, hermanito, mira esto Tú vamos a ver el regalo del Gordo de Papá Novel, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Jurao que sí, mi niño! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, vamos a ver qué me ha traído el notas este ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando tu padre te ayuda a hacer los deberes del colegio En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo desatascar el váter de tu casa ¡Papá! ¡Eh! ¡Gonzalo! ¿Qué quieres? No sé hacer los deberes de matemáticas ¿Y a mí qué me cuenta, hijo? ¡Me tienes que ayudar! ¡Sí, hombre! ¡Vete a pedirle ayuda a tu madre, hombre! ¡Que no! ¡Oe! ¡Que ya voy, tío! ¡Que ya voy! ¡Madre mía! Venga, Gonzalo, primer ejercicio, muy facilito ¿Quién inventó las matemáticas? Eh... no lo sé ¿Eh? Bueno, pues yo tampoco, la verdad Tú mañana le dices a la profesora que este ejercicio se te ha olvidado Eh... Venga, Javier, siguiente ejercicio Resuelve las siguientes operaciones La primera, tres por cuatro Dios, cuatro... ¡Mil! Pero, niño, ¿tú eres tonto o te lo haces, yo? ¿Cómo va a ser mil? ¿Cómo va a ser mil? Veinte, hijo, tres por cuatro o veinte Creo Tres por cuatro, veinte ¿Cuánto es uno más uno? Eh... Once ¿Once? ¿Once? Vamos a ver, ¿tú me estás vacilando o qué? ¿Tú en clase qué haces, Gonzalo? ¿Qué haces en clase? ¡Pintar! ¿Pintar? Mira, yo así ya no puedo, Gonzalo Yo así ya... ¡No puedo! ¡Espera! Niñas de antes, desayunando Buenos días, mamá Hola, cariño Eh... ¿Puedo desayunar un poco, porfa? Claro, mi vida Mira, ya tienes todo preparadito, ¿vale? Con la cainito Zumito Y cereales ¡Qué rico! Muchísimas gracias por estos alimentos, mami Au De nada, cariño Ahí va La caja de los cereales tiene juegos por detrás Mi niño, ¿cómo juega con la cajetilla de los cereales? Niños de ahora, desayunando ¡Eh, un día por la mañana, family! Tú, mamá, escúchame ¿Me haces el desayuno ya? ¿Sabes lo que te quiere decir? Carlos, ¿te puedes saber qué haces con la cachimba a las ocho de la mañana? Tú, mamá, jurao que no me rayes más, tía ¿Me quieres poner ya los cereales with milk? Cereales con leche, de los que no saben ingresos como tú ¡Au! Vale, vale Los tienes ahí preparados desde hace una hora Carlos ¿Qué? ¿Pero esto qué es, tronda? Otra vez plátano ¿Pero qué mierda es esta? ¡Au! Carlos, ¿me has lanzado la banana? No, mamá, tronda Que estás todo el día con los platanitos, tronca Estoy harto ya ¡Joder! Cinco maneras de robar en la calle Punto número uno Cuando veáis una vieja ¡Ay, ay! ¡Qué he hecho mal! Niños de antes, en Nochevieja Mamá, quedan dos minutos y treinta y siete segundos para las campanadas ¡Ay, mi niño, qué ilusión, eh! ¿Has preparado tus uvitas? Sí, las tengo aquí preparadas ya ¡Qué ilusión! ¡Pues tengo que correr que ya empieza! ¡Una! ¡Vaya! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Bien! ¡Yupi! ¡Qué bonito! ¡Qué feliz estoy por la entrada de este año nuevo! Voy a cumplir todos mis propósitos y a sacar un montón de buenas notas en el colegio ¡Se me ha roto el colgante! Niños de ahora, en Nochevieja Joder, tronco, menudo tostón de noche, colega Carlos, o te comen las uvas o esta noche no vas a ningún sitio, ya te lo digo, eh Mamá, ¿pero tú flipas o qué, tronco? ¿Pero cómo me voy a comer esto, hermana? Que sabe a culo, tronco Además, todo el calor con el floripondio este que me has puesto Que me pica todo el cuello, joder Carlos, ¿te puedes comer, por favor? Aunque sea una mísera uva He estado toda la mañana ahí, raca, 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 pelándolas por ti Joder, qué plasta, hermano Que sí, venga, que sí, que me las como Madre mía, tronco ¡Diez! Venga, venga, diez ¡Once! ¡Once! ¡Y doce! ¡Feliz año! ¡Y doce! ¡Venga, bien! ¡Feliz año! ¡Venga, bien! Tú, rulita, yo voy tirando ya para el discoteque, ¿vale? Que esta noche sería parda, hermanito Jurao Cuando vas al baño en el colegio Me estoy haciendo mucho pis Se me va a salir Se me va a salir Javier, ¿qué te ocurre? Que me estoy haciendo pis Un poquito de silencio, ¿es posible? ¿Se puede saber qué haces? Pis, pis Javi, pues pide permisos para ir al baño Pues sí Profe Sí, dime, Arturo Arturo, ¿qué haces? ¿Puedo asistir al baño? Sí, sí, vete Vete al baño Pero que me hago pis Te fastidias No, 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 no De ninguna manera Vamos, AVE Javier, si tienes garantía del servicio Te espero hasta que venga tu compañero Profe, Arturo me está vacileteando desde la puerta A ver, Arturo Y Javier Vale ya Vale ya Uy, pero que tontainas Profe, se ha escondido Voy a por él, ¿eh? Eh, Javier, tú no vas a ninguna parte Eh, pero que sí, profe Que a mí Arturo no me va a hacer ¡Tiene algodín! ¡Arturo! Niños de antes En Halloween Hola, Gonza Menudo disfraz más chanchi Ya ves Voy de hombre alácnido ¿Y tú de qué vas disfrazado? Yo voy de hombre a esqueleto Plum, 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 plum Oye, vamos a pedir caramelos a esta casa Vale ¿Quién es? El grupo trato Uh, pero que disfraces más chulos ¿Qué miedo dais? A ver, dejad que os dé unos pocos de caramelos Venga Pasadlo muy bien, ¿eh? Muchísimas gracias, señora Happy Halloween úcida Niños de ahora En Halloween ¿Sí? A ver tú, vieja O nos das caramelos O nos enchufamos un huevazo Ahí, ahí, ahí Pero bueno Vaya dos macarras ¿Cómo? ¿Macarra? Pues toma huevazo ¡Zas! ¡Bien hecho, hermano! Cuando viene un médico a clase Bueno, hoy os vine a dar una charla a un doctor muy profesional Así que quiero que me recibáis con un caluroso aplauso al doctor Sánchez Hola, hola Vale, vale ¡Vale! No quiero tanto aplauso Jolín Bueno, yo soy el doctor Sánchez, ¿vale? S-A-N-C-H-E-Z ¿Vale? Soy yo Y nada, hoy os voy a dar una pequeña charla Sobre cómo reanimar a gente Que se ha visto desenvuelta En una situación complicada como es el desmayo El desmayo El desmayo Así que voy a necesitar a un voluntariado Que se preste a hacerse el desmayado ¿Quién quiere ser el voluntariado? Bueno, pues como nadie quiere salir Lo voy a elegir yo, ¿vale? A ver, tú Cuando se te olvida comprar la cartulina para un trabajo de clase ¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estamos? ¿Qué? ¿Estáis preparados para el trabajo de mañana o qué? Ah, por cierto, habéis comprado la cartulina, ¿verdad? Eh, Javi, dijimos que la cartulina la comprabas tú ¿En serio no la has comprado? Vamos a suspender por tu culpa, lo sabes, ¿no? Es verdad Que no, Carla, que era una broma Que la cartulina la compré ayer, ya Mañana la llevo, vale, no te preocupes Hola, mamá, buenas noches ¿Qué quieres? Eh, no, nada Que se me ha olvidado comprar la cartulina para el trabajo de mañana De clase Eh, Javier Son las once de la noche Espero que sea una broma ¡Prepárate! Hermana, la motilla va bimbing, caflame y fente Eh, Rullos ¿Eh? ¿Esas Rullos? Ah, pero de qué te ha disfrazado Rullos de chupachuso, ¿qué? No es que tengo una sorpresita Para ti ¿Cómo? ¿Una sorpresa? ¿Para mí? ¿Qué dice Rullos? ¿Qué dice? Que sí, que sí, que sí Cierra los ojos Voy, voy, voy A la de tres, abre los ojos, ¿vale? 3, 2, 1 Ahí va, hermano ¡Qué pelo! ¿Te gusta? Pues si parecen fideos ¿Pero qué dices? Ahí va, unos troncos Que era una broma, hombre Pues tus bromas no tienen Nada de gracia, ¿vale? Pero escucha Eso se puede comer, ¿no? A ver, ¿a qué sabe esto, hermana? ¡Algo la oscura! ¡Siempre estás igual! Cuando el profesor llega tarde a clase Hola, segundo C Disculpad por la tardanza, ¿eh? No te preocupes, profe Es que he tenido revisión médica Analisis de sangre Bueno, bueno, ¿y cuánto tiempo lleváis? Ah, el profesor es tonto Ah, bueno, muy bien, ¿no? Qué gracioso, ¿no? Qué gracioso Y qué impertinente, ¿no? Hasta que no salga el culpable De los hechos No nos vamos a... El profe, pero no es justo porque... No, no, Lucía, no No nos vamos al recreo Y yo tengo aquí todo el tiempo del mundiviris Así que venga ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién? Yo no he sido Cada diez segundos que no salga el culpable Cinco minutos más sin recreo ¿Podéis decirlo ya? Me quiero ir al recreo Yo creo que ha sido Rulas A mí me ha producido aburrimiento ¡No! ¡Eso ya, hermano! ¿Qué pasa? ¡Ah, Raúl! Muy bien, qué sorpresa Venga, vamos fuera a hablar ¡Eh, sí, sí, hermano! Tira, tira para afuera Que a lo mejor hasta te enchufo Eh, Raúl ¿Te parece normal el comportamiento Que estás teniendo en este nuestro colegio? Vamos a ver, hermano Lo primero Yo no me llamo Raúl, ¿vale? ¡Rulas! ¿Eh? ¡Rulas! Bueno, Rulas te llamarán tus amiguetes Yo no soy ningún amiguete tuyo, ¿eh? No lo soy ¿Ve tú qué es lo que quieres? ¿Que te enchoje o qué? Eh, no, no, hombre Tampoco es para ponerse así Raúl Rulas ¡Que te enchojo! Tranquilo, tranquilo Cuando juegas al fútbol con tu primo ¡Hola, primo! ¡Pablito, qué haces! Eh, que he venido a jugar contigo a la pelota Sí, hombre, no, no Que no tienes que jugar al fútbol Y rompiste la entrada a la bola de un pelotazo ¿Qué te he traído la pelota del José Palacerda? Se dice Pepa la cerda No, Pepa la pic Bueno, como sea Que no quiero jugar ¡Vamos a jugar, primo! ¡Pero pásamela a mí! Venga, bolito Tú te pones de por todo Y yo te chuto gol, ¿vale? Vale, chuta todo lo fuerte que puedas ¡A potrón! ¿Potrón qué? ¡A potrón! ¿Eh? 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 Que chutes muy fuerte Que pareces tonto Ah, vale, vale Sí, sí, no te preocupes Vale, prepárate que voy, ¿eh? Venga, estoy preparado, primo ¡Y... Tres Dos Dos Uno Uno ¡Potrón! Ahí va, en toda la tocha ¡Perdón, Pablito! ¿Pablito? 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 ¡Pablito! ¡Pablito! ¿Pero tú quieres, chaval? ¿Qué Pablito? ¿Qué Pablito? ¿Pablito? Los de la primera fila, copiando en un examen ¡Javier! ¿No estarás copieteando en el examen? ¡Eh! ¡No! Javier, dame la chuleta ¡No, por favor! ¡Javier, dame el chuletón! Los de la última fila, copiando en un examen Es que no he estudiado nada, ¿eh? Espera Ahora sí Paula, ¿la pregunta de la revolución industrial sabes en qué página está? Dame un segundito, Javi, que estoy buscando en Google la pregunta 7 Espera, Javi, que yo lo busco ¡Oye, Siri! ¿En qué año empezó la revolución industrial? 1760 ¡1760! ¡Ah, vale, vale, vale! ¡De locos! ¿En qué año que no lo he escuchado? Joder, Paulita, estás sorda, ¿eh? 1760 Vale, gracias Cuando te pillan conduciendo sin carnet Tú, escúchame, mira lo que traigo, hermano ¡Madre, tú! ¡Eso son las llaves de un buga! Sí, tronco, son las llaves del buga de mi viejo que se lo he mangado ¡Hermano, vamos a darnos un voltio! Hermano, de una, de una A ver, hermano, esto está fácil, que lo he visto en las películas Pero escucha, falta aquí un poco de musicote, ¿no? ¡Ahí, ahí! Bueno, hermano, agárrate que nos vamos ¡Dale, Carlito, dale! ¡Ostras, tú! ¡Ja, ja, poli! Hermano, ¿cómo bufa esto, no? Fotito para los chavales ¡Ostras, tú, la poli! ¡Ostras, hermano, que me está diciendo que pare! ¿Qué hago, tronco? ¡Para, tronco, para! ¿No te ha ido? ¡Que baje la ventanilla! ¡Ah, sí, 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 perdón! Ahí Buenas tardes, caballeros Muy buenas, señor agente ¿En qué le puedo ayudar? ¿Le puedes dar el carnet de conducir, chaval? ¡Eh! Ah, pues es que... Es que no tengo ¿Cómo que no tiene? Vamos a ver, ¿pero tú cuántos años tienes, niño? Pues 13 para 14 ¿Cómo? ¿Que tenéis 13 años? Pues mira, yo lo siento Pero les voy a tener que poner una multita A los dos Mira, escúchame, señor agente ¿Por qué no nos olvidamos de este problemilla? Y te doy unos tiritos a la cachimba Vamos a ver ¿Qué haces? ¿Cómo que cachimba? ¡Hombre, cómo que cachimba! ¡Eh, tranquilito, chaval! ¡Para abajo al lado del coche! ¡Para abajo! ¡Para abajo! Si estás, qué bajo Ahí te queda, chaval ¡Venga! ¡Oye, oye! ¡Volverá aquí, macarra! Cuando tu madre invita a un amigo a merendar ¡Psst! Javi ¿Qué? Escucha, va a venir el vecinito ahora a merendar ¿Vale? Así os hacéis amiguitos ¿Cómo? ¿El vecino otra vez? No, mamá, por favor Porque el vecino es un chico muy raro ¡Me da miedo! ¿Pero cómo te va a dar vídeos? Es un chico súper majo ¡Mira, ven, cariño, ven! ¡Ah, que ya está aquí! Ahora, venga, corre Vete a merendar con Javi, ¿vale? Venga, por ahí, corre ¿Qué estás mirando? Nada, nada, nada ¡Cocu! Llegó la hora de la merienda ¿Alguien quiere zumitos y fosquitos pintalenguas? Yo sí quiero Toma, cariño Pasarlo muy bien, ¿vale? Gracias Niño, ¿quieres zumo de melocotón, piña y mandarina? No me gusta zumo ¿Y fosquitos pintalenguas? ¿Pintaluenga? Te pintan la lengua azul, ¿eh? Son muy divertidos Y son nuevos también Dame uno Toma Perdón Tú no preocupas ¿De qué te ríes? Que se te está quedando la lengua azul ¿Cómo que azul? A mí también Llegar a clase en las películas A mí es que Polo ya no me gusta, ¿sabes, tía? Ya te entiendo, tía Mira, por ahí viene Guzmán Tan pijo como siempre ¡Ey, chicas! Hola, Guzmán ¿Habéis visto? Ahora tengo chofer y guardaespaldas Sí, seguro que te lo han comprado tus padres Pues sí, de hecho mis padres tienen más dinero que los tuyos, Lucrecia Pero ¿cómo te atreves, Guzmán? Llegar a clase en la vida real Pues ya hemos llegado los chavales Lulas, espera, Lulas ¿Qué pasa, tronco? Es que he tenido que venir corriendo porque he perdido el autobús Sí, eres un parguela Anda, tira Sí Cuando te pillan pasando notitas en clase Nacho Toma, dáselo a Paula, porfa Vale, vale, gracias Paula ¿Qué? Toma, de parte de Javier Profe, Paula y Javier se están pasando notitas Santi, pero no te chives, tío Paula y Javier ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas en clase? No, no, yo no he hecho nada, ¿eh? No, Paula, me da igual Dame la notita que la vamos a leer aquí en alto No, en alto no, por favor Uy, sí, sí, en alto sí Así nos enteramos todos Así que, por favor Paula García Truñeiro Dame el notorio Joder, pero es que ya no he hecho nada Vamos a ver Hola, Paula Paula con tilde Muy bien, Javier Hola, Paula Soy Javier Y te quería decir Que desde hace un tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Perdona Dale ahí, Javi Niños de antes Escuchando música Javier 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 ¿Se escucha la nueva banda sonora? La nueva canción De Doraemon ¿Doraemon? ¿Pero qué dices, Marco? Si Doraemon no ha sacado ninguna canción nueva Sí, son ayer durante el capítulo 4 Cuando Shizuka quiere besar a novitas Uno, dos, tres, cuatro Es verdad Es que ayer no pude ver el capítulo 4 Porque tenía natación Pero qué guay A ver, pon la canción Sí Niños de ahora Escuchando música ¿Y? Te lo juro que estoy todo aburrido, hermano No hay cachimba, no hay nada Póndonos un temita ¿Todo guapo o algo, tronco? Ya, hermano Real que sí Los temas más exitosos De la calle 2022 Esta es la buena, hermano A ver, vamos a ver la lista de temazos Tu mami chula La calle mía Cachimba como forma de vida ¿Está mola? Si le miras a mi chorba, te empujo El dembow del TikTok Hermano, esto está todo lo guapo, hermano Hermano, pero ya sabes quién es, tú Es de un tal animalice21 Pero sé Lo reproduzco ¿Qué, hermano? Hermano, que te vas a tronco Cuando tienes que elegir equipo en educación física A ver, por favor, segundo C Hoy vamos a hacer el baile de fin de curso, ¿vale? Ay, qué guay Vamos a ver, los grupos van a ser de cinco personas, ¿vale? Los grupos van a ser de cinco personas Vale, profe Así que, por favor, vamos a ir eligiendo el grupo, ¿vale? Venga, por favor Que no tengo todo el día, segundo C Paula ¿Qué, Santi? ¿Quieres formar parte de mi grupo de bailes? Eh, no ¿Por qué? Ay, porque hueles mal ¡Profe! Dime, Santiago Pues que Paula no quiere formar parte de mi grupo de bailes Porque dice que huelo mal A ver, ver a Kiki te huela Yo creo que no huelo tan mal Madre mía, es normal que no quiera bailar nadie contigo, Santiago Anda, vete a la ducha Vete a la ducha, Santiago A ver, venga Todo el mundo tiene ya equipo de baile, ¿o no? Eh, profe Mi equipo de baile aún no está completado Vamos, que estoy yo solo Mira, Javier Tú te pones con el Rula, ¿vale? Que va solo ¿Sí? Sí, hombre Yo no quiero ir con el cabeza al móndiga ese Eh, Rula Que te pones con Javier y punto, ¿vale? ¿Sí? Pero tú de que vas, trango Que te enchufo Eh, no, no, no Perdón, perdón Perdón Cuando meriendas en el colegio ¡Qué rico! Chope con pimientos Dame un poco Eh, en plan Pues no te lo voy a dar, ¿eh? Por favor, Arturo Dame un poco Es que a ver A mí no me gusta Que me muerda en el bocadillo Con toda la saliva Y... ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! Pues que caiga un chaparrón ¿Qué? No sé Pero dame un poco de chope, jolín ¡Que no! Ay, mi libro Pero tú eres tonto O algo ¡Profe! Arturo y Javier ¿Se puede saber qué está pasando? Pues que Arturo no me quiere dar su bocata de chope con pimientos Arturo, ¿por qué no compartes la comida con tus compañeros? Pero que, en plan El chope de pimientos es mío Arturo, que me des chope ¿Que no? Pues te cojo el bocate y me lo como ¡Eh, mi chope! Cuando la abuela sale en la televisión Y a continuación, Matías Intentaremos entrar al domicilio de la susodicha Conchi Para intentar hablar un poco con ella Así que vamos para allá Bueno, estamos aquí No te pegas tanto, Carlos Estamos aquí a las puertas de la cocina de Conchi Donde ocurrió todo Venid para acá Bueno, pues ya estamos aquí Dentro de la cocina Estamos aquí con Conchi Conchi, ¿qué tal, cariño? ¿Qué ha pasado? Pues sí, es que mira Yo me estaba cocinando unas sabichuelas con arroz Y de repente un resplandor y hace ¡pum! Pero que, oye, yo no quiero hablar más Pero bueno, cuéntanos un poquito más, Conchi Cuéntanos un poquito más ¿Qué no? ¡He dicho que no quiero hablar más! Vale, vale ¡Vámonos, Carlos! ¡Vamos, vamos! Niños de antes En San Valentín Te he traído un pequeño regalo Por nuestros cinco días de novios ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Toma por ti, Paula! ¡Ay, muchísimas gracias, Javi! ¡Ay, ponete quieto y todo! ¡Ay, qué bien huele! ¿Pero qué me has traído de regalo? ¡Buah, vas a lucir y flipar, amor! ¡Mira! ¡Un yogur de Macedonia! ¡Ahí va! ¡Qué rico! ¡Mira, vamos a hacer una cosa muy romántica, Paula ¡Abre la boca! ¡Ay, sí, sí! ¡Como en las pelis! Niños de ahora En San Valentín ¿Y? ¡San, Paula! ¡Ay, Rulaz! ¿Qué quieres? ¿Cómo es que te quiero, tronca? ¿Qué es San Valentín, colega? Ya lo sé Y no vengas con un poema Como todos los años Que no lo quiero escuchar ¿Cómo que no? Eh, la verdad Es que te va a encantar Procedo a la lectura ¡Oh! Paula, Paula Por ti Cambiaría el invierno A verano Cogería un par de rosas Y me las metería por la... ¿Qué? Hay que darle un par de vueltas todavía Mira, si me quieres conquistar Me tienes que hacer un buen regalo, ¿sabes? ¿Qué? A ver, espera un momento ¡Sí! ¡San, Paula! ¡Mira! ¡Tu regalo! ¿Una floreciquis? Te lo juro que huelen más o más o bien ¿Pero de dónde las has sacado? Eh, se las ha robado al jardín de la vieja de al lado Pero las ha robado por ti, eh, Paula Por ti Anda, trae ¡Ja, ja, ja! ¡Y esa, Paula! Que la ha conquistado, chavales Que la ha conquistado Un poquito de música romántica Para celebrarlo Niños de antes En la piscina Hola, Javi Hola, José María Ahí va Qué manguitos más chanchis Ya ves, tío Es que todavía no sé nadar muy bien Bueno, vamos al agua ¡Sí! Niño, no se corre ¡Perdón! ¡Qué fría! José María No te metas para donde cubre Que no saben nadar Vale, mamá Pero tú has hecho la digestión Pero si solo he comido un sándwich de foie gras Bueno, pues métete poco a poco ¡José María, pilla! ¿Qué? ¿Eh? ¡Oh! Niños de ahora En la piscina ¿Qué pasa, Rula? ¿Qué dices tú? Un poquito de piscineo Que te veo, ¿no? Hombre, ¿cómo lo sabes tú, veranito, piscinita? Vamos para el agua que está de locos Sí, sí, dale, dale Hay que ducharse antes de meterse Sí, hombre, que sale todo fría Bueno, pues te aguantas y te duchas ¿Pero tú qué quieres, movida o qué pasa? No, no, no Como te veas sin con el altavón Apartarse, apartarse todo el mundo que me tiro ¡Volteletas no! Tranquilo, no se puede hacer nada, ¿o qué? Vamos a ver, si digo que no es que... ¡Hermano, eres tú pesado, tío! ¡Vamos, cocorrisca! Madre, el agua está de locos ¡Vamos, chavales! ¡Musicotín de water! Oye, baja la música, ¿eh? ¡Cállese, abuela! Lo que digo yo Ay, qué aburrimiento No hay nada que hacer, ¿eh? Lo que escucha mi madre Ay, cómo me apetece fregar todo el suelo de la cocina No sin antes barrer todo el salón Y luego voy a pasar al perro Ah, no, si no tengo perro, bueno, pues paseo el del vecino Uy, encima hoy me toca fregar los platos ¡Qué ilusión! También voy a tender la ropa Y luego la voy a planchar, claro, faltaría más Por cierto, mamá, ¿quieres que la comida hoy la haga yo? Puedo hacerte unas judías pintas Unos macarrones con tomate Lo que más te guste Cuando te tiras una flatulencia en clase Oh, mierda, ya viene Lo van a escuchar todos los de la clase Bueno, mira, voy a toser y así no se dan cuenta Me he quedado a gustísimo, ¿eh? Por favor, Javier, vete de la clase Cuando despiertas a tu madre ¿Mamá? 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 Cuando tu profesor de chino se enfada Ahora tienes que repetir conmigo ¿Chundayo? 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 ¿Shinje? 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 ¿Sinpito? ¿Sinpito? ¿Ha dicho sinpito? ¿Mi cañón, me? ¿Tú estás riendo de mí, chico? No Yo la peligro soy tira ¿Sabes que yo la peligro soy tira? Pues qué bien ¿Tú sabes que es una falta en el petro, tira? ¿Tú crees que se puede herir una persona mayor, tira? ¿Cómo? ¿Tú no puedes herir, tío? Si no cae, entonces no En tu madre que te da Si no caes, no caes, no Cuando celebras tu cumpleaños con tus amigos del colegio Vamos, chicos, cogeis la fiesta de mi cumple ¡Bien! ¡Sí! ¡Bien! ¡Lo vamos a pasar genial! Vaya pedazo de fiesta, como los mayores Es verdad Gracias por invitarlos a tu fiesta, Begoña No, si a ti no te quería invitar Me ha obligado mi madre Oye, Bego, pero en tu fiesta no hay tarta, ¿o qué? Es verdad ¡La tarta! ¡Mamá, la tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡La tarta! ¡Hola! ¿Alguien? ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Bien! ¡Yo quiero un trozo! ¡Tengo hambre! Toma, Begoña, cariño Gracias ¡Qué buena pinta tiene! ¡Bien! ¡Qué mal, Santi! ¡Jolín, Santi! ¡Qué tonto! ¡Vete de mi fiesta! Cuando vas al baño en casa de tu abuela ¡Ocupado! Abuela, que me hago pis ¡Ay, Javi, espera que yo termine, hijo! ¡Que no me aguanto, abuela! ¡Que he dicho que te esperes! Vale, vale, vale Javi, ¿se puede saber que son esos gritos? Pues que la abuela se encerra en el baño y no, abre ¡Mamá, ábrele el baño al crío! ¡Ya casi acabo! ¡Por favor, abuela, abre ya! ¡Madre mía, no tengo papel! Abuela, por favor, date prisa ¡Madre mía, la que he preparado! ¡Qué mal huele! ¿Cómo que qué mal huele? ¡Que luego tengo que entrar yo, abuela! ¡Nada, nada, Javi, nada, hijo! ¡Venga, abuela, por favor! ¡Madre mía, voy a tener que usar la escobilla y todo! ¡Venga, abuela! ¡Enseguida voy, Javi! ¡Ay, madre, las gafas! ¡Con lo que me costaron! ¡Sala, ya puedes pasar, Javi, cariño! ¡Por fin, abuela! ¡Aaah! ¡Aaah! Gracias.